El Ayuntamiento de Granada y Abona desde el comienzo tomó medidas, una de ellas fue el cierre de las playas para evitar los contagios. Eso estamos hablando que ocurrió en el mes de marzo, estamos hablando del 14 de marzo, que fue cuando tomamos esa medida. Y lo que ha hecho el Gobierno de la Nación es ir adaptando sus órdenes y decretos según hayan transcurrido los acontecimientos, especialmente con el contagio del COVID. Por lo tanto, en cuanto a las playas, desde el momento que el Gobierno de la Nación permitió el paseo por los espacios naturales, por nuestras playas se pueden pasear, eso sí, siempre y cuando estén a la distancia de un kilómetro, es decir, no puedes ir de otro lugar de residencia para poder pasear en la playa. Eso es conocido. Y en cuanto a los deportes náuticos se pueden practicar, nosotros lo hemos publicado ya en la propia página web, ha salido en diferentes diarios, hay zonas específicas, con eso se tiene que contar. De hecho, nosotros tenemos una playa que está balizada, hablo de la playa del Médano, ya sea para el windsurf, para el surf, para el kaisurf, incluso para la natación. Todo lo que está permitido por el Gobierno de la Nación, a través de esas órdenes que está contando el día 30 de abril como el día 3 de mayo, se pueden practicar en Granada y Abona, evidentemente cumpliendo con los requisitos que hay que tener, es decir, no todo el mundo lo puede realizar. Hablamos que no se puede ir en coche para ir a practicar el deporte. Sabemos que algunas disciplinas, si estás federado, para cumplir algunos horarios determinados, el resto lo tiene que hacer, como todos saben, desde esas 6 de la mañana a 10 y desde las 8 hasta las 11. Entonces, nosotros lo que hemos hecho para la playa central, que es donde más deportes se pueden practicar, es contar con la vigilancia desde las 6 de la mañana ya. Nosotros tenemos ya vigilancia de las 6 hasta las 10, para evitar que cualquier persona pueda sufrir cualquier tipo de ahogamiento y, evidentemente, si se produce o cualquier situación que se pueda provocar adversa, que se le pueda atender de una forma, bueno, en buenas condiciones. Ya hay esas medidas. Es que lo que no puede hacer es el Gobierno de la Nación poner un decreto el día antes del viernes que es festivo, es decir, el jueves, para tomar las decisiones el sábado cuando una administración no tiene su personal trabajando o el domingo, como está haciendo en estos momentos y que lo ves publicado en el BOE antes de que termine el día. Bueno, pues evidentemente uno tiene que adaptarse. Lo principal es darle seguridad a las personas. Y el Ayuntamiento de Granada, y es el momento que ha podido contar con esa seguridad para nuestras playas, ya permite la práctica deportiva, por lo que no vamos a ir en contradicción con las órdenes decretadas por el Gobierno de la Nación, que es verdad que es competencia municipal el tener las playas abiertas o no. Nosotros, en este caso, se permite la actividad deportiva, cumpliendo con los requisitos que ha marcado tanto en distancias, en horarios, como lo de Deporte Federado, para cualquiera de los deportistas. Bueno, yo entiendo que hay muchas personas que son deportistas, realmente, y aunque no lo sean, es decir, que han estado en sus casas confinados mucho tiempo, que necesitan hacer esa actividad. Además, es sano el practicarlo y nosotros tenemos que poner las medidas necesarias para poderlo practicar, pero que no se nos olvide que no es fácil a través de una administración. Yo pongo el caso de algunos ayuntamientos. Algunos ayuntamientos no tienen ese servicio de vigilancia. Algunos no lo tenían contratado, otros lo tenían incluso hasta con ERTE. Es decir, hay diferentes situaciones. Y uno, una noche a las 12, no puede poner estos servicios para el día siguiente. Tendrá que ponerse en contacto con la empresa. La empresa tendrá que contratar a más personal. Tendrás que tomar las medidas de limpieza necesarias. No es lo mismo que la playa esté cerrada, que al día a lo mejor haya varios cientos de personas, que los haya allí. Es decir, hay que tomar medidas. Y eso no se hace en una noche, en una madrugada. Por lo tanto, nosotros, ya al día siguiente de esa medida decretada por el Gobierno de España, de esa orden del Ministerio de Sanidad, han estado disponibles en nuestras playas para poderlo disfrutar de esos deportes náuticos. Pero, como les digo, si quieren conocerlo realmente, pueden entrar en nuestra página web de Granada y Abona, incluso en nuestras redes sociales, que está todo estipulado con los horarios, con la zona, quienes pueden hacerlo y quienes no pueden practicarlo. Pero, evidentemente, yo creo que eso es importante, que lo sigan a través de granadabona.org o .com, que también está permitido ese final, o en nuestras redes sociales o en los medios de comunicación que lo hemos sacado estos días, o incluso a través del propio Canal 10, que podrán ver incluso en esas zonas donde se pueden practicar.